¿Quién es tan amable? Así es Paco, pues hay mucha actividad ciclónica al momento. Ya sabemos que Laura estuvo impactando desde el día de ayer, ya va perdiendo su fuerza, pero estuvo impactando como un huracán categoría número 4. Eso es en cuanto a Estados Unidos. Y para nosotros hay dos en el Pacífico al momento. Y eso es en la República Mexicana. Y en nuestra zona conurbada amanecimos con una temperatura de 26, vamos alcanzando los 27, termómetros cálidos, pero pues aprovechar el sol todavía el día de hoy y mañana, porque hacia el fin de semana ya más claramente, el domingo se incrementa la probabilidad de lluvias. Precio de la mosuérica que no se le pase, está en los mil días milibares. Muchísimas gracias Marce. Y ya para que tenga usted por menores... Muy buen día, buen provecho a quien ya está desayunando. Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones del termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana. En la Sultana del Norte, de los 23 a los 34 grados centígrados. En San Luis Potosí, de los 15 a los 27. Igualmente, de los 15, pero hasta los 29, en Durango, en Hermosillo, van a alcanzar máxima de hasta 41, en Ciudad Juárez 37. En Rosarito, en Tijuana, máxima entre los 27 y 28 grados centígrados. Y como siempre, más cálido hacia la zona sur de dicha península con un sol radiante. Pero la historia va a cambiar próximamente. No se preocupe con termómetro máximo entre los 35 a 36 grados centígrados. Hoy te lo voy a platicar porque en la zona central del territorio nacional tenemos un gran aporte de humedad porque hay dos sistemas en el Pacífico. Y en Cuernavaca, Guadalajara, amanecieron con 17, máximas de 24 a 27. Ciudad de México, de los 13, está a los 23 grados centígrados. En Puebla, máxima de 22, Zacatecas igual y Querétaro, máxima de 26 grados centígrados. Suroeste y península de Yucatán, pues ahí va, ya va a llegar otra onda tropical. Un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado. Como siempre tenemos en Oaxaca, un termómetro más fresco de 16 grados en la mínima. Máxima recuperada de 24. En Tuxtla Gutiérrez, máxima de 30, 33 Villahermosa, 35 Mérida y 32 Cancún. Ahora sí, tengo mucho que platicarles de este mapa. Primeramente, que ya impactó Laura como nueva acá en categoría número 4 en la escala de Zafir Simpson. Entre Luisiana y Texas y ya se degradó categoría número 3. Y posteriormente, para el día de mañana, se espera entre el día de hoy por la tarde y el día de mañana, se espera que se degrade categoría número 2. Y su desplazamiento va a ser en giro, bueno, va a dar vuelta por completo ya. Es más, ni sale en el mapa ya esa parte casi, casi. Y degradándose porque siempre que tocan tierra, pierden fuerza. Vamos con la tormenta tropical Hernán. Hernán, que al momento se encuentra frente a costas del Pacífico. Le tengo una muy buena... Las dos son buenas noticias. Uno, no se prevé que se esté intensificando. Todo el tiempo va a ser Hernán, tormenta. Tormenta, porque marca naranja, naranja, naranja. Y ya posteriormente va a ser una depresión tropical. Pero como puede ver, no se espera que impacte directamente a nuestro país. Solamente, hasta como que nos tiene miedo así, va a ser la finta. Va a pasar muy, muy, muy cerquita. Sus bandas nubosas van a estar generando precipitaciones desde la costa de Sinaloa. Igualmente, toda esta zona, atención, Colima, Nayarit. Pero, estas bandas nubosas van a ser características de una tormenta tropical. ¿Qué significa esto? Que no van a ser tan intensas como un huracán. Pero aún así, se va a estar incrementando el oleaje en todos los puertos. Ya están tomando medidas preventivas desde este momento de hecho. Por otro lado, la siguiente tormenta tropical es Isel. Que su trayectoria la marca alejándose por completo de nuestro país. Y entre las dos tormentas tenemos la onda tropical número 31. Ahí quedó justamente en medio. Se va a degradar ya en los próximos días. Específicamente entre el día de mañana y pasado. Alejándose por completo de nuestro país. Tenemos un canal de baja presión que desarrolla nubosidad. Pero como tenemos aquí luego, luego pegadito un núcleo de alta presión. ¿Quién gana ahí la disputa? Pues, como siempre, la circulación de alta presión. Dicen, ¿qué significa esto? Fácil. Alta presión, sol, calor, tiempo estable. Baja presión, lluvia. Y aquí tenemos canal de baja presión. Pero como puede ver, domina, como que parece nubosidad. Pero domina, domina este núcleo que tenemos en la Unión Americana. Por eso van a tener un cielo mayormente despejado, soleado. Baja probabilidad de lluvias. ¿Y dónde toma fuerza este largo, largo canal de baja presión? Pues, en el occidente y centro del país. ¿Por qué? Porque acá en lugar de estar interactuando con este núcleo de alta presión. Que no lo deja desarrollarse. Acá abajo, sí. Porque tenemos un flujo de humedad. Pero si a gusto, por toda la actividad que tenemos en el Pacífico, entra mucho flujo de humedad. Al contrario, le da mucha fuerza. Y por eso es que vamos a tener precipitaciones gran parte del día de hoy y el día de mañana hacia esta parte de la República Mexicana. Sobre todo, atención con la costa del Pacífico. Lluvias de carácter moderado a fuerte con intervalos de chubascos. Ya viene la siguiente onda tropical de la temporada proveniente del Mar Caribe. Va a estar afectando la franja fronteriza sur de nuestro país, desarrollando precipitaciones. Para el día de hoy, ya por la noche, ya está cerquita de la costa. Por otro lado, vamos a ver las condiciones de nuestra zona conurbada. Dentro de todo esto, vea, no hay presencia de nubosidad importante en Tamaulipas, ni en Nuevo León, ni en Coahuila. Todo el noreste se mantiene con un cielo parcialmente nublado a mayormente soleado, con termómetros cálidos. Ayer alcanzamos sensación térmica de 37 grados centígrados y ya se acabó la canícula. Bueno, vamos a ver el fin de semana, es cuando sí se espera que estemos teniendo cambios, de manera importante. Amanecimos con 26, ya estamos alcanzando los 27 grados centígrados. Tenemos el punto máximo del termómetro, será de 33 grados. Y la sensación andará entre los 36 a 37. Por la noche nos recuperamos en la mínima, igualmente 27 grados centígrados. Visibilidad 16 kilómetros, humedad en un 81%, nubosidad 42% y el viento. En nuestra zona conurbada está alcanzando los 4 kilómetros por hora, rachas de 8 de componente este-noreste. Presión atmosférica ligeramente baja en los 1.009 milibares y va a haber cambios. Hoy sol, calor, baja probabilidad de lluvias y el fin de semana sí se incrementa. ¿Qué tanto específicamente? ¿Qué días? Bueno, pues más adelante nos vemos en la segunda sección del Pronóstico del Tiempo. No sin antes recordarle que me siguen mis redes sociales, me encuentras como arroba marceunda, síganme los buenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí estoy para ti, arroba marceunda. No se ve ni se duerme mucho, no le cambia y continuamos con más aquí en las noticias. ¡Qué calor! Les recomiendo algo delicioso y con sabor. Jarritos, es el sabor de todos, cómprenlo en su tienda favorita. ¡Qué calor! Les recomiendo algo delicioso y con sabor. Jarritos, es el sabor de todos, cómprenlo en su tienda favorita. La ya bautizada dulce recomendación mañanera, Paquito, ¿por qué? Porque hoy nos mandaron un hijo tuyo, un alemán. Ha llegado el momento de la segunda sección del Pronóstico del Tiempo, veamos en nuestro estado de Tamaulipas. La mínima, 25 para Reynosa, 26 para Matamoros, 27 para Nuevo Laredo y la máxima más cálida, como siempre se lo lleva el cadarro, ¡tarán! Nuevo Laredo. En Ciudad Victoria alcanzarán la máxima de 37 con ni una nube, muy baja probabilidad de lluvias en la zona sur de Tamaulipas, cielo parcialmente nublado y muy despejado en Ciudad Mante con una máxima de 35, sensación que andará entre los 38 a 39 grados centígrados. Para nosotros, no nos quedamos atrás, alrededor de los 33 a 34, la sensación entre los 36 a 37 grados centígrados. ¡Cambia la historia completamente para el fin de semana! Ni modo, mi Sebas Hermoso, vamos a estar bajo techo sábado y domingo, porque todavía mañana podemos aprovechar el solecito a gusto y se incrementa hasta un 60% la probabilidad de precipitaciones el sábado y domingo, no acompañadas de actividad eléctrica, pero eso sí, intermitente es gran parte del día. Como todos los días, quiero agradecer el gentil patrocinio de mi hermoso vestido a las novedades actual. Desde ayer, tiene la promoción de 50% de descuento en toda la ropa de plena temporada, ¿eh? Y van a encontrar modelos muy, muy bonitos, así como este. Las novedades saben lo que quiero. ¡Continuamos! Usar el cubrebocas es muy importante. ¿Sabías que si todos lo usamos, bajamos el riesgo de contagio a solamente 1.5%? Úsalo, por favor. ¡Gracias!